Música Existen personas en este mundo que le llaman trabos Yo conozco un bravo que llevó a la culpa nuestros pecados Que murió y fue resucitado para que usted y yo fuese un bravo Yo conozco un bravo que llevó a la culpa nuestros pecados Que murió y fue resucitado para que usted y yo fuese un bravo Llegó este bravo, diablo saca el bravo en el nombre de Jesús Que voy a llevar a nuestra misión de poner su nombre y gloria Al bravo de los bravos que me ha dado la victoria Voy a hacer historia, a Cristo sea la gloria Volvarte de ser fiel dentro de mi trayectoria No cabe en mi memoria, tan misericordia de Dios hacia nosotros Pues sin él sería una historia No sería un bravo como género de mi arabo Hoy me paro en la roca porque él me ha levantado Me ha dado nueva fuerza y me ha llamado valiente Hoy soy un bravo de Dios subobediente Dice la palabra y la salva del Señor Y el rey en el rey en el cielo Lo arrebatan, lo arrebatan, lo arrebatan, lo arrebatan Lo arrebatan, lo arrebatan, lo arrebatan Y los bravos, 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 bravos Yo conozco un bravo que llevó a la cruz de nuestros pecados Que murió y fue resucitado Para que usted ni lo fuese un bravo Yo conozco un bravo que llevó a la cruz de nuestros pecados Que murió y fue resucitado Para que usted ni lo fuese un bravo Anda, ponte la fila, que ser bravo no va en fila Matándome en tu mundo, que no va a ser la vida Bravo, se te arriba y te saca tus heridas Entrégale tu corazón, será bravo por vida No sé por qué te esquivas, a que te tienes miedo Ay, ya sé que solo tú eres malo porque no hay remedio Mentiras, hoy eres libre tú Por la sangre del tortero en el nombre de Jesús Si te personas en este mundo Que le llaman bravo Bravos porque Si solo quiere que lastima Para ganar respeto Si solo bravo, si solo bravo te gasto Yo conozco un bravo Que llevó a la cruz de nuestros pecados Que murió y fue resucitado Para que usted ni lo fuese un bravo Yo conozco un bravo Que llevó a la cruz de nuestros pecados Que murió y fue resucitado Para que usted ni lo fuese un bravo Existen personas en este mundo Que le llaman bravo Y no lo son No hay guerra en esta tierra No hay supermano No solo Cristo es el bravo Yo conozco un bravo Yo conozco! Yo conozco un bravo Yo conozco un bravo Yo conozco un bravo Yo conozco un bravo Gobierno ingenio de nuestro Baby aufsters No, 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 no.